Padre Joaquín Domínguez, Padre Juan Pablo, hermano César, nuestra vicepresidenta Raquel, mi esposa Raquel, a todos los funcionarios del gobierno, pero muy especialmente a la familia de nuestro hermano Orlando Jorge, aquí presente, a su ahora viuda Patricia, a Orlando Jorge Villegas, diputado, y a la hermana que esperamos que esté entregada a Dios y que vino desde Brasil, la hermana Patricia Victoria, Dilia Leticia, sus hijas, a todos los familiares, amigos y compañeros de nuestro querido Orlando. Estos son los momentos que aún a los que hablamos, y a veces hablamos mucho y hablamos todos los días, se nos hace difícil las palabras, por muchos motivos, por el amor, el cariño, el afecto, el aprecio que le teníamos a este amigo y por las circunstancias en que falleció. A este amigo, un buscador infinito del consenso, el que evitaba incluso hasta la crítica de muchos de nosotros, los conflictos, al que tenía siempre una sonrisa, aún en los momentos más difíciles, y al que aún cuando la vida le dio momentos de alegría, pero también le dio momentos de gran reto y de gran dolor, y resistió con una personalidad fuerte, especial, conformada, y yo creo también, con la fe que tenía en Dios, y que eso lo tiene también a toda su familia. Estos son momentos muy tristes para todos nosotros, muy tristes como un compañero funcionario fallece de esta manera, pero también son muy tristes por el amigo, por la forma, porque todavía esta mañana era difícil creerlo, y todavía nos quedarán muchos días para aceptarlo. Esta tragedia nos dice y nos define que ser funcionario público no es un premio, sino es un gran compromiso que nos lleva a muchos retos y muchos peligros. Y solamente la pasión de servir con justicia, con transparencia, romper los viejos esquemas, es lo que nos lleva a nosotros a resistir y a continuar administrando como el pueblo requiere y como la circunstancia nos obliga. Orlando asumió y cumplió con ese cambio en su forma y en su administración. Y que es inevitable para todos nosotros la tristeza, aceptar este hecho y las lágrimas en público y en solitario. Tenemos también que buscar la fortaleza para continuar, que es lo que Él también nos hubiese pedido. La familia, una familia de profundas raíces católicas, incluso para hacer un cierre nos dice que perdonan al asesino. Pero, en mi caso, yo espero que Dios lo perdone. Pero sí, nosotros tenemos que continuar, continuar con nuestra responsabilidad, ejerciendo el gobierno con fortaleza, con transparencia, con eficiencia, pero advirtiendo también que estos cambios que se han dado durante estos años conllevan muchos retos y peligros a los que Orlando nunca le temió. Yo recibí su último mensaje por una conversación unas horas antes de ser asesinado en la conversación normal que yo tengo con todos ustedes en las acciones de gobierno. Vamos, estos días y en lo personal, las próximas semanas y meses, vamos a extrañarlos, vamos a llorarlos, pero vamos a seguir hacia adelante. Vamos a continuar con el gobierno, con las circunstancias, con los momentos difíciles internacionales que nos han que hemos tenido que vivir para seguir cumpliendo con el pueblo y que nosotros podamos, desde el gobierno y más allá de un país, como yo decía ayer, tratar de contribuir a ir eliminando, a ir disminuyendo esa epidemia de violencia que vive el mundo que muchos atribuyen a la salida después de una crisis tan profunda y aguda como lo fue el COVID-19, el confinamiento en las casas. Pero ese hombre de paz que fue Orlando debemos de traducirlo también a acciones desde políticas públicas que eliminen esa violencia absurda, salvaje, inútil que lleva a estas tragedias. Que sepa su familia que cuentan conmigo como otro miembro de ella y yo sé de muchos de los que están aquí y que se sienten igual. Que tendrán siempre en nosotros tratar de cumplir en parte lo que Orlando fue hacia ustedes un gran padre, un gran esposo, un gran amigo y un extraordinario hijo. Ese es el Orlando que siempre vamos a recordar. Que Dios lo tenga en su gloria y nosotros siempre lo tendremos en nuestro recuerdo y en nuestras oraciones. Que Dios lo bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.